Bueno, atención, hay novedades de la NASA. Pero le voy a dar paso a Constanza Viña, a nuestra compañera, que sabe con quién hablar para esto. Constanza, por favor. Mirá, Fernando, te cuento que la NASA recuperó la comunicación con una sonda espacial después de siete meses. Pero, como decimos, tenemos que preguntarle a la gente que sabe, ¿no? Para eso está Esteban Tablón, que él es divulgador científico, y nos va a poder explicar de qué se trata todo este movimiento que hay con esta sonda y la NASA. ¿Esteban? Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Sí, ¿cómo es esto que sucedió? ¿Cómo es que la NASA recupera la conexión, la comunicación con esta sonda espacial? Bueno, estas sondas que inflamaron la imaginación popular, fueron las primeras en salir del espacio, del sistema solar. Son las únicas máquinas interestelares que tenemos. Salieron hace 43 años. O sea, hay tecnología hace 50 años, tanto en las Voyager como en las antenas de comunicación, con las cuales les hacemos el seguimiento. Esto requirió, imagínate, una computadora hace 50 años. Tenía 63K. Ah, tuvimos que, la antena que está en Australia, hay tres antenas para que circulen cuando gira la Tierra, una en Madrid, una en Australia y una en California. El hardware no dio más y perdimos el contacto hace ocho meses. Están a 18.800 millones de kilómetros. Están de verdad muy lejos, fuera de lo que se llama heliopausa, que es donde el sol ya no llega. Ya cercaba el límite del sistema solar. Y, bueno, cambiaron el hardware de la antena de Australia, mandaron un hola, esperaron un día y medio, que es lo que tarda la señal en ir y volver. Y la sonda, increíblemente, milagrosamente, imagínate, en serio, tecnología pre-teléfono celular, contestó que está en línea. Así que, un gran acontecimiento, no tenemos naves en el espacio interestelar y la Voyager sigue transmitiendo, van a seguir, van a poner en funciones todo el software y el hardware nuevo en Australia, recién en febrero del año que viene, por restricciones que tienen que ver con la pandemia. Y vamos a recuperar contacto con estas dos muy simpáticas ondas que, como sabrán ustedes, entre otros detalles interesantes, llevan un disco de oro, por si alguna civilización las captura, que dice nuestras canciones, nuestros idiomas, nuestros saludos y a dónde estamos. Bien, se trata entonces del Voyager 1 y 2, los que estamos viendo en pantalla, y con el que se recuperó la comunicación fue con el 2, ¿cierto? Con el 2, sí. Bien. Como decías vos, 43 años en el espacio, la verdad es que es increíble pensar en la tecnología de ese momento, como vos comentabas, y que hayamos podido retomar este vínculo y que haya existido una respuesta. Lo único que no me queda del todo claro es, ¿cuál sería la diferencia entre un satélite y una sonda espacial? Los satélites están notablemente cerca. La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros de la superficie. Los satélites que tenemos, como el Hubble, que está mirando el espacio desde órbita, está a unos 10.000 kilómetros. Las sondas suelen ir a Marte, son unos 150 millones de kilómetros. Estas sondas son de largo aliento, pasaron por Júpiter, pasaron por Saturno, nos mandaron fotos magníficas, descubrimos un montón de cosas, que no viene al caso, pero muchos detalles interesantes sobre los satélites del sistema de Júpiter, que podrían tener vida, como un océano o volcanes, en Europa ellos se llaman. Y después siguieron de largo, acelerándose con un tirón gravitacional, una técnica astronómica, y se van sin destino. La diferencia, en términos técnicos, es que tienen una trayectoria hiperbólica. Es decir, no cierran la parábola, se abren y se van para no volver. Bien, la verdad que es súper clara toda la información que nos ha brindado Esteban Tablón al respecto de esta novedad con la recuperación de la comunicación con esta sonda espacial desde la NASA. Increíble que podamos mantener las tecnologías y en realidad seguir avanzando, ¿no? Para justamente no perder el contacto. Bien. Así es. Una cosa importante con el universo, porque nos consta en estos días que la Tierra es el único mundo que tenemos y es muy frágil. Fernando, te mando un abrazo. Gracias, como siempre. Gracias, Constanza, también. Abrazo, gracias a ustedes y saludo a la Nación. Chao, hasta luego. Gracias por tu participación. Yo sigo haciendo números. No me da...